¿Qué onda amigos? Espero que todos estén súper bien. Como ya habrán visto en el título de este video, vamos a hacer nuestra segunda limpieza de closet de esta cuarentena. La primera se la subí hace como dos meses, por si no han visto ese video se los voy a estar dejando aquí arribita para que después de este pues le vayan a echar un ojito. Y justo en ese video yo les platicaba que las limpiezas de closet normalmente las hago cada dos o tres meses y que normalmente sí saco una buena cantidad de ropa. El día de hoy sí voy a sacar algo, pero creo yo que es menos que la vez pasada, va a estar un poquito más rápido porque ya más o menos eché ojo de qué es lo que voy a sacar. Y también si me ven con el mismo outfit y todo que en el video pasado, pues es porque lo estoy grabando en el mismo día. Pero como iba a salir de viaje, pues quería dejarles unos videos ya grabaditos y todo listo para no quedarles mal. Ahora sí, vamos a empezar este video. Bueno amigos, la verdad es que siento yo que la vez pasada limpie bastante, bastante bien. Entonces, o bueno, saqué muchísimas cosas. Por eso siento que en esta ocasión no hay tanto que sacar. O bueno, no sé ustedes qué vayan a opinar. Me enfoqué más en cajones, sobre todo de este lado del closet, que tal vez la vez pasada no, pues no abarqué tanto. También estuve notando que saqué muchos trajes de baño. Y bueno, quienes hayan visto mi video pasado se acordarán perfectamente de este pantalón y de este otro. Los dos son de Nike. De hecho, en ese video me probé este y sí les dije como que lo había sentido un poquito justo. Pero también yo tenía como que no, pues me está bajando, entonces a lo mejor por eso me aprieta. Pero ya unos días después de ese video me puse este otra vez y dije, no, ¿qué le estoy haciendo al cuento? Esto me queda demasiado, no demasiado, pero sí me queda justo. Entonces dije, se va, se va, se va, se va. Entonces, pues ahora sí, ya llegó el momento de este. La verdad es que este creo que solamente lo usé en el 2018 cuando tomé mi vuelo a Rusia, cuando me fui, porque yo me fui sola. Creo que esa fue la única vez que lo utilicé y este también creo que la única vez que lo utilicé fue en ese tiempo. Entonces, pues si no los uso ni me quedan para que lo tenemos aquí haciendo vuelto. Entonces, esos dos se van, están en súper buen estado, pero ni modo. Y listo, me alejé un poco para que pudieran, pues como que apreciar mejor lo que les estoy enseñando. Ok, ahora, hablando del mundial de Rusia, una de las playeras que ya se va es esta que tiene la cara de mi hermano. No sé, voy a ver si alguien de la familia la quiere y si no, pues ya para sacarla. Lo que pasa con esta y no es que no me guste. De hecho, esta la llegué a usar varias veces debajo del vestido de mi uniforme para que, pues si sudaba o algo así, pues cualquier cosa quedara en esta playera y no en mi uniforme. Pero sí, así como para usarla de ropa casual, la verdad es que no. Aparte, si yo me la pongo, amigos, toda la carita de mi hermano se deforma por mis boobies. Entonces, pues no, ¿verdad? Ya esta playera creo que para mí ya dio lo que tenía que dar. Yo quiero mucho a mi hermano, pero pues esto ya no funciona. Ahora, otra playera que voy a sacar es esta de Nike. Siento que cuando me la pongo ya me queda como muy cortita, como que... O sea, se ve como que ya no me queda, vaya. Otra que voy a estar sacando es esta que está como me gustaba cuando la usaba, pero me aprieta ya un poco de los brazos. Bueno, la verdad es que siempre me quedó justa de los brazos y también ya la siento como súper apretada. Yo creo que ustedes se han estado dando cuenta con estos videos y con muchos otros que ya mi manera de vestir y sobre todo en esta cuarentena es como súper fluffy todo. O que no me gusta ya tanto la cosa o la onda pegada. Entonces, pues por eso esta se va. Esta dice... Let me get some of that pizza. Se va. Este lo usé una sola vez en uno de mis vuelos que tuve a Monterrey. Me lo puse, salí conmigo aquí, no por allá en Monterrey. Hacía calosito, dije, este queda perfecto. Y más nunca lo volví a usar. Está muy bonito, o sea, está nuevecito. Les digo, lo usé una sola vez. Igual este siempre me quedó un poquito justo. Ahorita ya no me da de quedar. ¿A qué le hacemos al cuento? Entonces este también se va. Ahora de esta puerta fue creo que de donde más cosas saqué en el pasado, en la limpieza pasada. Entonces en esta ocasión solamente voy a sacar chiquititas cosas. Y son estas dos blusas. Déjenme las descuelvo. Este top me gustaba muchísimo, pero es que ya casi no lo uso. Creo que igual la última vez que lo usé fue en Rusia. Entonces es un crop top. Pero lo padre de este es que tiene un listón bastante largo para que te hagas un muñito aquí al lado. Es un top bastante formal, yo diría. O sea, creo que si lo usas con una falda midi como ancha, se ve súper bonito. Yo lo llegué a usar así y me gustaba mucho, pero pues ya tiene mucho que no lo utilizo. Entonces, ¿para qué estamos ocupando espacio? Y esta otra blusa que, no sé, ya ahorita que la saqué, no sé si se va o mejor me la quedo. Ay no, mejor esta sí me la quedo. Se fracasó, se fracasó en esta, pero ni modo, como que ya la vi bien y dije, no, pues sí me gusta. Ok, eso fue por la parte de ropa. Ahora me voy a ir con trajes de baño. Si vieron uno de mis últimos videos, fue un haul de trajes de baño de la marca Copshi. Me acaban de llegar esos cinco. Copshi ya en otra ocasión me había mandado más todos los trajes de baño que yo tengo. Pues creo que es necesario sacar algunos. Y además esos que voy a sacar es una o porque ya no me quedan o siempre me quedaron igual justitos. O porque ya no me siento cómoda con ellos. Entonces, pues vamos a sacarlos. El primer traje de baño que tengo aquí, este me lo mandó una marca mexicana que tenía trajes de baño súper padres. Si les gusta el fútbol, creo que van a encontrar algún traje de baño cool por ahí. Por aquí les voy a estar poniendo la página, pues por si les llama la atención. Dice aquí en la parte de atrás, México. Creo que este también lo llegué a usar en el 2018 y todavía creo que el año pasado, pero ya ahorita ya no, pues ya no me queda. Y aquí, no sé si ahí se alcanza a percibir. Yo creo que no por la luz, pero trae un estampado así como padre. Déjenme ver. Igual y ahí se alcanza a ver un poquito. Y el detalle de que atrás diga México me gusta, pero ya no me queda. Este otro traje de baño fue el que usé en el certamen nacional de Miss Earth México. Por aquí les voy a estar dejando una foto. Pero pues ya, ya no soy Miss, ¿verdad? Entonces este también se va. Ay, miren, me faltó este. Tengo aquí un shortcito que también es Nike. Ya también se va a ir. Es de estos que tiene como, como este el calzoncito por dentro. Y tiene también una bolsita por acá atrás para que guardes dinerito, tus llaves o el celular. Y bueno, siguiendo con los trajes de baño. Tengo este que fue de la segunda tanda que me mandó Cokshi. Pero este si se acuerdan y si van a ver ese video, se me salían un poquito las boobies como de este lado. O sea, como de aquí. Entonces pues prefiero dárselo a alguien que pues sí lo vaya a usar. Y ese venía con su calzoncito. Pues ya se va. Este otro traje de baño se lo compré a una niña que iba conmigo en la secundaria. Bueno, no era de mi grado, era menor que yo. Pero bueno, la sigo en redes y todo. De hecho también tiene su canal aquí en YouTube. Y me encantó. O sea, yo dije, yo no tengo un traje de baño amarillo. Yo lo quiero, no sé qué. Y me lo puse y sí me gustó. Pero realmente no me sentía tan cómoda. Porque, ay, no sé. No sé. Y vean, esta es la parte de arriba. Y esta sí me quedó un poquito chica. Vean. Entonces pues ya este traje de baño también se va. Y tengo esta parte de arriba de un traje de baño que es reversible. Bueno, de un bikini. Que puede ser así de rayitas o que lo pueden voltear. Y se hace de flores. Y los últimos dos que tengo por aquí son estos dos calzoncitos. Este con un patrón de flores. Este, como les digo, siempre me quedó algo justo. De hecho me cortaba un poquito la nalguita. Creo que después era utilizable. Ahorita ya no. Y este otro también ya se va. Este me quedaba mejor, la verdad. Como que el que tuviera estas tres cintitas ayudaba bastante. Pero pues ya se va a mejores manos. Aún no sé qué voy a hacer con la ropa. Pero pues seguramente llegará a mejores manos. Y pues bueno amigos. Esto fue todo por el video del día de hoy. Como ven y comparando con el video pasado. Es muchísimo menos ropa. Igual creo que está bien que continuamente estemos sacando. Y estemos limpiando. Tiene mucho que no voy de compras en cuanto a ropa. Ni siquiera en línea. Lo último que me pedí fue un vestido en jean. Para un viaje a Disney que iba a hacer. Y que ya no se pudo por el coronavirus. Entonces de ahí en fuera nada más. También mi amiga Ale Román me mandó en esta cuarentena. De su boutique Román R Boutique. Me mandó un vestido, un saquito y unos jeans. Pero de ahí en fuera amigos. Tiene muchísimo que no voy de compras. O que no compro nada nuevo. Entonces creo que está sacando continuamente ayuda. Y pues quita así como vibras y cosas feas. Y eso. Bueno yo soy de esa idea. No sé si alguien más por aquí piense eso. Pero bueno ya saben que por aquí les voy a estar dejando mis redes sociales. Para que vayan y me sigan. Y estemos más en contacto por ahí. De pronto cada semana llego a hacer un en vivo. Y platicamos y echamos chismesín y todo. Les dejo mi cuenta de Twitter. Y la de TikTok. Para que vayan a seguirme. Me encanta hacer ridiculeces en TikTok. Lo he notado bastante. Y también no olviden suscribirse al canal. Si es la primera vez que me ven. Yo les mando un besote. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!